Aunque es una red social bastante polémica y muchas empresas no prefieren estar presentes, aunque ya es obligatorio, sin embargo a TikTok le vamos a sacar el mejor de los provechos. Sea que la investigación la vayas a hacer de manera directa desde tu celular o desde el computador, tienes que dirigirte al motor de búsqueda. Aquí es obligatorio trabajar con hashtag, por ejemplo, hashtag casas para perro. Y lo que nos está arrojando en este momento son esas palabras claves de cola larga que hemos venido hablando a lo largo de este curso, de este taller. Y lo que vamos a hacer en este momento es anotar en nuestra hoja de cálculo esa data, esas palabras claves de cola larga, porque aquí están los nichos de mercados rentables, porque aquí está el oro en polvo y esta es otra herramienta de marketing digital que te permite llegar muy lejos en tu negocio, en tu emprendimiento. Nosotros vamos a entrar aquí para explorar más contenido. Algo muy importante que tenemos que darnos cuenta y avanzando con este taller es el uso de los hashtags. Para Instagram y para TikTok es extremadamente obligatorio, porque si no los usas realmente no vas a tener visualizaciones, nadie te va a poder contactar. Así que es algo muy espectacular que tiene esta red social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!